¡Adiós, soy yo chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi Shiro de Shiro no Yume ¡Hermanas! Agárrense las pelucas porque el video del día de hoy va a ser acerca de dramas ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Los nuevos estrenos, el nuevo drama de mi comadre Kim So-hyun ya ven que se fue al servicio militar Luego de salir del servicio militar hizo dos cameos en dos muy populares dramas Pero no se había informado nada acerca de un nuevo drama exclusivamente de él Y durante este mes nos estuvieron bombardeando con su nuevo proyecto de TVN Hermanas que promete mucho También vamos a hablar acerca del final del Eterno Monarca No vamos a hacer reseña, de una vez les aviso para que no se preparen Vamos a hablar nada más acerca de que ya finalizó, como le fue por ahí en el rating Vamos a hablar acerca del nuevo escándalo de Son Junkie Porque está envuelto en un pedo de que supuestamente andaba saliendo con una abogada Y entonces allá en Corea se les voló a todos la peluca Vamos a hablar acerca del nuevo drama de Jun Shin Jeon Así que agárrense las pelucas, abróchense los tacones porque chisme hay hasta para echar para arriba comadre Les recuerdo que se pueden suscribir al canal, activar la campanita de notificaciones Para que así Youtube les avise cada que yo suba un nuevo video con la chisme coreano También no olviden seguirme en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Comadres, y si creían que ya nos habíamos librado de los dramas de universos paralelos De que dos mundas divididas entre dos hogares No comadres Porque el nuevo drama de una cadena de televisión llamada OCN Va a traer nuevamente una historia de dos mundos paralelos Ustedes dirán, ay ya hartas estamos de los mundos paralelos Porque recientemente esta semana terminó The King Eternal Monarch El drama de Amy Noh que hablaba acerca de los mundos paralelos Pues resulta que la comadre Jun Shin Jong va a protagonizar un nuevo drama de dos mundos paralelos Llamado Train Que se va a estrenar por el mes de Julio Este drama ha empezado ya a dar algunos teasers, algunas imágenes, algunos adelantos de su historia Y pues miren, por lo poco que hay de la historia lo que entendí es que la comadre Jun Shin Jong como Amy Noh Dividida en dos mundos O sea, ella perdida en cada mundo y se tiene que encontrar Y cuando se encuentra tiene que resolver un crimen Pues resulta que una noche en la que está cayendo el diluvión allá en las Coreas Como de que su mundo de Jun Shin Jong se divide en dos Porque se comete de que un delito Y ese delito, por lo que entendí, es el que marca la división entre los dos mundos Entonces, el Jun Shin Jong de un mundo va a tener que viajar al otro mundo para encontrarlo Y poder resolver ese misterio Y en ambos mundos, el rumbo de la vida del personaje de Jun Shin Jong va a estar marcado por los delitos Y por todas las cosas malas que cometió el padre del personaje de Jun Shin Jong Está algo enredado, comadre, es porque todavía no se ha dado más información de este drama Lo que sí se reveló es que ese es un drama de misterio Nada de que romántico, ajá, la velocidad O sea, sí va a haber romance en el drama Pero la trama principal del drama no va a ser el romance Sino va a ser el misterio Esta onda como thriller, como de suspenso Y que por cierto, el equipo de producción de este drama que va a protagonizar Jun Shin Jong Dijo que nunca en la historia de Corea de los dramas se ha visto una historia como esta de mundos paralelos Pero pues vemos Porque lo mismo dijeron con la de King de Eternal Monarch Y pues hermanas, tampoco es como de que nunca haya existido una historia Porque tenemos historias grandiosas como W La historia que protagonizó Lee Jong Suk hace algunos años atrás De mundos paralelos y que fue pues muy elogiada Entonces, pues vemos Vamos a ver como se estrena este drama Vamos a conocer más acerca de la historia Y entonces podremos decir Me voló la peluca O podremos decir Ah, pues miren, ahí está, la bendición Hermanas, y una noticia de que súper rapidísima Mi comadre Park Seo Jong A quien vimos recientemente en Itebon Class Se está preparando para protagonizar su próxima película Que tiene que ver con el fútbol Y que va a ser actuada al lado de mi comadre Ayu La comadre Ayu, ajá, si la recuerdan Hotel de Luna, Cantanta Todavía no hay muchos detalles de la película Según por lo que se reveló Es una película que va a contar la historia De uno de los jugadores de fútbol de allá de Corea Y entonces Park Seo Jong va a ser el protagonista Y subió algunas historias a su Instagram De que ya se está preparando para su próximo personaje Que esta película planea estrenarse por allá De mediados de 2021 Hermanas, y agárrense la peluca Porque la cuarentena no nos va a tumbar el evento No nos va a venir a ver la cara de estúpida Varias de ustedes me estuvieron pidiendo A través de Instagram Que hablara acerca del nuevo drama Que va a protagonizar mi comadre Kim So Hyun El marcianito más coreano que conocemos Hermanas, y es que Kim So Hyun Luego de que saliera del servicio militar Pues no ha protagonizado nada Ya tiene rato que salió del servicio militar Y creímos que lo íbamos a ver De que ya en chinga con un nuevo drama Pero se está tomando su tiempo Y que bueno, porque durante este mes Se ha estado anunciando el nuevo drama Que va a protagonizar este actor Uno de los actores más populares de Corea del Sur Y de hecho fue el actor Que más se consolidó dentro de China ¿Recuerdan My Love From The Stars? Este drama que lo llevó de que a la cúspide del éxito De los dramas Y de allá de Asia Fue rey de todo Y anduvo de que publicidad Comercial El hombre era De que el más millonario Y el más popular de allá de las Asia Pues bueno Luego de participar en My Love From The Stars El último drama que lo vimos protagonizar Fue desde el año 2015 Yo no me acordaba que desde 2015 No lo veíamos En 2015 protagonizó el drama Producers Al lado de Ayu Y al lado de otra comadre Que no me acuerdo su nombre Pero aquí en la pantalla se los voy a poner Durante 2019 Estuvo participando en dos grandes dramas En dos grandes historias Una de ellas fue Hotel de Luna Donde hizo un cameo ya en el capítulo final Y que este drama fue producido Y transmitido por TVN Y luego durante inicios de 2020 Participó en uno de los capítulos De Crash Landing on You El drama protagonizado por Hyun Bin Que fue también número uno allá en Corea También producido y transmitido por TVN Entonces como que la TVN Ya nos estaba dando por ahí Algunos indicios De que posiblemente El próximo drama de Kim Soo Hyun Iba a ser de ellos Y pues sí comadres Agárrense porque se viene It's OK Not Be OK Que se traduce como de que Está bien no estar bien Que es el próximo drama De mi comadre Kim Soo Hyun Y ahí les va de que va este drama Según lo que se ha revelado Dentro de los teasers Las hipnosis de esta historia Y adelantos que ha dado la producción Va a contar la historia De un médico psiquiátrico Que está de que peleadísimo Con el amor Él no tiene todo Es de que el mejor en todo Pero en el amor Nada más no da una El hombre no se puede enamorar No ha llegado la mujer ideal Mientras que por otro lado Va a estar el personaje De la actriz Seo Ye Ji Que ella va a ser una escritora De cuentos para adultos Medios extraños Como de que Ajá Bien raros Según Por lo que entendí Ella va a ser de que Millonaria Chingona Mujer empoderada Pero va a ser medio culera La comadre Está como de que Ajá Es de estas ricas De Corea del Sur Culeras Y entonces Por azares de la vida Como que Se van a juntar A la comadre Kim Soo Hyun No le va bien Con el amor Y la otra señora Apargada Entonces Como de que Van a tener que lograr Como que Superar sus dificultades Y poder de que Hacer el dulce amor Y pues ajá Eso es básicamente La historia Obviamente Hay muchos detalles Acerca De cada uno De los personajes Pero de eso Vamos a estar hablando En otro video Porque les estoy preparando Así como les hice video De The King De Eternal Monarch Por el regreso De la Ymi no También les voy a hacer Video Con todos los detalles De este drama Pero pues Aguanteme Este drama Se empieza a transmitir El día 20 de junio De que ya La otra semana A través de TVN Y que creen comadres También lo vamos a poder ver En el resto del mundo Porque la Netflix Ya lo compró Y entonces En cuanto se libera Ya en las Coreas Nosotras de este lado del mundo También lo vamos a estar Pudiendo ver Porque la Netflix Ya lo anunció Dentro de su catálogo De dramas Así que si ustedes Tienen la Netflix Hermanas Ya Ya chingaron Porque ya lo van a ver Así que agárrense las pelucas Porque vamos a estar También comentando El primer capítulo De este drama Bueno los dos primeros capítulos Así como hicimos Con The King De Eternal Monarch Como les digo Este es el primer drama Que vemos Protagonizar Por Kim So Hyo Luego de Pues básicamente Cinco años De no verlo Dentro de los dramas Porque además de que Se fue al servicio militar Desde 2015 No había hecho nada Más que los dos cameos Recientes que hizo En estas dos grandes Producciones de TVN Por su lado La actriz Seo Yeji La vimos en dramas Como Lewa Slayer En el 2018 Save Me En el 2017 Pero Allá en Corea del Sur Los medios de comunicación Han hablado Que posiblemente Esta sea la oportunidad Para esta actriz De consolidarse Como una actriz Hallyu Dentro de los dramas Dentro de Corea del Sur Y a nivel internacional Porque va a estar Acompañada De varias cosas Como por ejemplo Que sea una historia De TVN Que en los últimos años TVN Ha dado muy buenas historias Que le han ido muy bien A nivel de popularidad Y por otro lado Que va a estar acompañado De Kim Soo Hyun Que pues Él ya tiene un nombre Dentro del mundo Hallyu Yo estoy muy contento De ver a Kim Soo Hyun En este nuevo proyecto Porque Por lo que leí también De las hipnosis De esta nueva historia Va a ser una historia De donde va a haber Mucha lágrima Donde vamos a ver llorar A la comadre Kim Soo Hyun Titipuchal de veces Y mi comadre Kim Soo Hyun Para llorar Miren Ahí si me gana el sentimiento Porque él llora De a de veras O sea Le sale la lágrima De verdad Ya ven Como le pasó En el marcianito En My Love From The Stars En las escenas Donde lloro Ahora Por otro lado El personaje femenino De Seo Yeji Es un personaje Muy engreído Muy alzadito Muy culerillo Y la verdad es que La comadre actriz Si tiene cara De niña culerilla Entonces yo creo Que van a ser Muy buena química Por lo que estuve leyendo También de la conferencia De prensa De este nuevo drama Los productores Elogiaron De que el talento Actoral de mi comadre Kim Soo Hyun Porque se ha entregado De que de lleno Al drama So Vamos a esperar El primer capítulo Les digo que sale Esta semana El día 20 En fecha de Corea del Sur De todos modos Ustedes estén ahí Monitoreando su Netflix Para que podamos De que verlo Luego luego Hacemos videa Y comentamos Los primeros capítulos De este drama Que aparenta Estar muy bueno Porque no tiene que ver Con suspenso No tiene que ver Con peleas No tiene que ver Con guerras Tampoco tiene que ver Con conspiraciones Sino que es una historia Que va más por el lado Humano Como por el lado social Porque va a tocar Temas de salud mental También Comadres Y que creen Pues ya acabó The King The Eternal Monarch El Eterno Monarca Llegó a su fin Este drama Que tanto nos hizo Volar la peluca En muchas ocasiones Porque estuvo envuelto En un chingo De controversias Este drama De que si el intro De que si los gráficos De que si el barco De que si el templo De que si la moneda De que si los trajes De que si habían despedido A alguien De que si actuaban O no actuaban bien De que no había química De que la historia Se acortó Ya no supieron Que inventar Alrededor de esta historia Pero la verdad Es que le fue muy bien Al drama A pesar de que se transmitió En una cadena De televisión Pública de Corea del Sur Terminó con un buen Porcentaje de ratings Su capítulo final Llegó el día 12 de junio Y le fue muy bien Porque según lo que reportaron Los medios de comunicación Allá en Corea del Sur Sus dos capítulos finales Presentaron un índice De audiencia De 8 y 10% Lo cual No es muy bueno Porque ha habido dramas De Inmi No Que le ha ido muchísimo mejor Pero Pues tampoco es malo Terminó con una cifra De audiencia De dos dígitos Lo cual representa Éxito dentro de la Televisión de Corea Además de que tuvo Grandes dramas A su alrededor Que estaban compitiendo Por las listas De popularidad Entonces A The King The Eternal Monarch Le fue muy bien Dentro de Corea del Sur Ahora A la exterior Hermanas Todas estábamos De que voladísimas Con este drama Porque era el regreso triunfal De Inmi No Del servicio militar Además regresaba Como rey Regresaba en un drama Que prometía mucho Que la verdad es que Miren No vamos a hablar del final Porque yo todavía No he visto el capítulo final Apenas voy en el capítulo 8 Me atrasé Yo sé Estupendeja Me atrasé mucho Con el drama Pero cuando yo lo termine Espero terminarlo Durante esta semana Para poder hacer La reseña completa Y si no antes Le subo un video De lo que me van pareciendo Los capítulos Que voy viendo Inmi No Rompió Inmi No Gan Andin Como siempre Mi comadre Se consolidó nuevamente Como uno de los principales Actores de Corea del Sur Como el rey de los dramas Porque todo el fandom De Inmi No Estaba de que Ya Ansioso por este nuevo drama Regresó como rey Regresó empoderado En su caballo Regresó con Kim Go Que Hasta ahorita Lo que voy viendo del drama Siento que si son Una buena pareja Creo yo Que se pone más bueno Adelante Pero pues todavía No quiero llegar A esas conclusiones Ahora Les digo que hubo Mucho pedo Alrededor del drama Uno de los principales Pedos era de que Supuestamente No había química Entre los dos protagonistas Pero después Ellos se encargaron De desmentir Todo este pedo Cada uno De los personajes Y de los actores Que participaron En esta historia Durante la finalización Del drama Escogieron sus escenas Favoritas Hablaron acerca De lo que les parecía Esta historia Y de todo lo que Se originó Alrededor de The King De Eternal Monarch Ustedes acá abajo En los comentarios Díganme que les pareció Si ya vieron el final Obviamente Sin spoiler Comadres No sean culeras Porque ya bloquea Bastantes ustedes En Instagram Porque son bien culeras Y me andan Spoileando Quien me mande Spoiler Al Instagram Bloqueada queda Porque yo por eso Antes de cada video De reseña Les pongo ahí Spoiler Entonces no se vale Que ustedes manden Spoileando Cualquier cosa Que salga Videos musicales Dramas La RuPaul Cualquier cosa Que salga Y me la quieran Spoilear Bloqueadas van a quedar Por pendejas Porque varios de ustedes Que estuvieron viendo The King De Eternal Monarch Yo les dije En mis historias Me estanque Me quedo en el capitulo 5 Y ahí me andaban contando Lo que pasaba en el 6 Lo que paso en el 7 Lo que pasaba en el 8 Y me spoilearon Hasta el capitulo 12 Se me hizo muy cortito Este drama Por lo que estuve leyendo Aparentemente Acortaron la historia Pero no encontré Nada oficial Hay muchos rumores De muchos sitios Y muchos foros De internet Donde se habla De que la produccion De The King De Eternal Monarch Acorto la historia Yo no encontré Algo oficial Comadres La verdad es que Según lo que yo Habia leido Desde el principio Es que el drama Iba a contar Con 16 capitulos Oigan Y ya para terminar Con este video Son Junkie Ay no hermanas La comadre Esta envuelta En un escandalo Pero a su agencia Ya dijo que Se va a agarrar A todas las viejas locas Que andan inventando Falsos rumores Acerca de mi comadre Son Junkie Resulta Que durante esta semana Unos medios de comunicación De allá de Corea Informaban Que supuestamente Son Junkie De que estaba Atendiendo citas Con una integrante De un bufete De abogados Todas quedamos De que Fúricas Locas Porque dijimos ¿Cómo? O sea que no estaba Grabando una película La comadre Pues no resulta Que los medios de comunicación Empezaron a difundir Toda esta información Y todo este pedo Se salió de control Porque la información Privada De esta abogada Se filtró A foros de internet Se empezó a filtrar A medios de comunicación Y empezaron a dar Por hecho De que mi comadre Son Junkie Y esta abogada Estaban en una relación Habían tenido De que citas Pues no Salió a decir La agencia De Son Junkie Que no Que él no está Teniendo citas Con nadie De que son unas viejas Locas Que andan inventando Puro chisme Y de que mi comadre Son Junkie Está muy ocupado En cumplir con su agenda Con todas las actividades Que tiene Y hasta hicieron referencia A que recientemente Debido a toda la cantidad De actividades que tienen Pues tuvieron que cancelar La participación De Son Junkie En una película Que ahorita vamos a hablar de eso Luego de eso Salió el bufete De abogados A la cual pertenece Esta abogada Y también dijo A ver Aquí no está sucediendo nada Ellos no tienen una relación No sabemos de donde Surgió este rumor Pero agárrense Porque si siguen inventando Estos rumores Y si siguen difundiéndolos Vamos a tomar medidas legales Vamos a tomar medidas penales Porque el difundir Información privada De una persona A través De las Plataformas de internet Y a través de medios De comunicación Pues es delito Entonces Advertidas ya están Todas las internautas coreanas De que donde sigan Inventando rumores falsos De Son Junkie Y de esta abogada Que no están saliendo Presas van a ir A dar Y ni la señorita Laura Las va a poder ir A sacar del bote Allá en las Coreas Luego de este pedo Pues aparentemente Como que los rumores No se calmaron Porque volvió a dar Un comunicado El bufete de abogados De que ya están Tomando medidas Porque se seguía Difundiendo la información Privada de esta persona Que no es una persona Pública Porque esta abogada Es una persona Común y corriente A la cual se le inventó Todo este rumor Y que ella no está Saliendo con Son Junkie Por lo tanto Pues la agencia De Son Junkie Y el bufete de abogados Pues ya desmintieron Todo este rumor Para que los fans No sigan Difundiendo cosas Que no tienen sentido No se dejen engañar Por todo lo que ve De los medios de comunicación Hasta que las agencias No lo confirmen Ustedes no se lo crean Que no les vean La cara de estúpidas Pero pues bueno Ahí está Mi comadre Son Junkie Anda muy ocupado Con su agenda No tuvo nada que ver Con esta abogada Esta abogada ya dijo A mi Ni me involucren De sus pedos Yo mi trabajo Suficiente con el trabajo Que ya tengo Se acuerda de que estaba firmando La película Bogotá Pero luego por la maldita Se regresó a Corea Eso ya lo hablamos ya Pero también estaba próximo A participar en otra película Pues ya se canceló también Comadres Porque según lo que reveló La agencia de Son Junkie Es que Como se aplazaron Las grabaciones De la película Bogotá Que ya está Prácticamente Rodada una gran parte También se tuvieron Que modificar Todas las fechas De la agenda De Son Junkie Y ya no cuadraban Con las grabaciones De la otra película En la que Él iba a participar Por eso mejor dijo ¿Saben qué? Aquí se rompió una taza Y cada quien para su casa Ya no va a participar En esa película Se liberó de eso Porque pues su agenda Ya está muy ocupada Y pues nada Comadres Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado La verdad es que Como ya me tomé Mi tiempo De no grabar videos Me trabo mucho Estoy quedando pendeja Yo de que no grabo videos Ya esta semana planeo Ya miren Talonearle comadres Porque a mi la maldita No me va a mantener Entonces Esperen los próximos videos Porque ¡Ay no! Esto se los tengo que contar Hoy se revelaron Las imágenes De ser de adelanto Del regreso De las Blackpink ¡Ay no hermanos! Quede loca 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 Yo creo que voy a hacer Video de eso Nada más al rato Porque estoy muy emocionado No olviden suscribirse al canal Activar las notificaciones Si quieren que yo les hable De un drama en especial De un actor en especial Dejenmelo Acá abajo en los comentarios Voy a estar retomando Ya nuevamente los videos Ya me siento Pues miren Más perra que nunca Nos vemos En un próximo video Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y Nos vemos Bye bye